Espíritu de emprendedor y voy a hablar de tu primer videoclip, ¿ya? Quiero que me cuentes la historia de tu primer videoclip que vamos a ver en pantalla que creo que, no sé, para que tengas una idea, tiene 44 millones de visitas es un fenómeno, estamos viendo esta... yo diría como un clásico, ¿ya? Pasa ya a la historia de la música, el hombre que yo amo, además en un entorno de las dunas cuéntame un poco porque la historia que hay detrás de esto no es la que uno imaginaría cuéntame un poquito Ese videoclip yo creo, de verdad que es el videoclip más lindo que yo he hecho un videoclip súper minimalista, sencillo, simple, barato porque no costó más de 300 mil pesos o 200 mil pesos lo hizo Eduardo Domínguez a él se le ocurrió la idea de hacerlo en las tunas a mí se me ocurrió la idea del vestido blanco, de la flor en el pelo y se me ocurrió la silla entonces no encontré nunca una silla roja y había puras negras y entonces me compré la silla, la pinté roja hicimos el videoclip, yo llevé la silla obviamente no tenía ni peluquero ni nada me peinaba yo sola, me maquillaba yo sola era como mis comienzos mis comienzos, de verdad y todo eso tiene... tiene mucho valor tiene mucho valor lo más divertido es que la silla como que estaba recién pintada entonces después el vestido quedó como... así era la época pero fíjate que tengo ese vestido ¿lo tenés guardado? sí, lo tengo y la silla también no lo tengo, sí algún día me quiero poner de nuevo el vestido ahora, sería notable que tú hicieras una versión en la misma duna yo no sé si existen esas dunas ahora eran las duñas las duñas eran las duñas eran las duñas de Reñaca ¿viste que me apuro? Reñaca, duña por eso son las dunas de Concon ¿ah, de Concon? mira, tengo imágenes espérate que tengo imágenes inéditas del videoclip cosa que no ha visto aquí tú... esos son los chascarros mira, ahí te estáis quemando ahí te dan ataques de risa sí y me fui hacia abajo parece y por eso me reí el viento el viento el paraguas estoy bostezando qué bueno ay, bostezo ¿cuánto rato estuvieron filmando? todo el día todo el día o sea, quedaste además bien quemadita vos mira, mira ahí te quemaste las manos sí, parece que sí claro, vos el sol pega a las dunas déjale ahí parece que me equivoqué bueno, esas dunas que tú conociste obviamente habrá cambiado lamentablemente porque se ha ido comiendo ¿no es cierto? la ciudad un lugar que es precioso pero queda en espacio todavía muy lindo yo creo que tú tienes que definir en algún minuto en algún minuto cuando sea una una fecha así como de cierre que tú digas no sé bueno, estábamos hablando de 31 de carrera cuando se cumplan tantos años un número cerrado por ejemplo ese videoclip yo haría una versión una versión nueva porque además y con los mismos elementos claro con los mismos elementos con los mismos elementos porque porque lo que dices tú ahí está la simpleza ahí está un artista en su máxima expresión a puro talento ahí sola frente a la mona ya, lo voy a empezar a pensar dale vuelta y tengo a pura dieta ahora para que me quede el vestido va a ser el mismo está estupendo está estupendo no, pero te imaginas que fuera el mismo vestido y la misma silla sería notable sería un valor increíble sería notable increíble sería notable y se ha visto cuando de repente las personas se casan como 20 años después y dicen vamos a ocupar el mismo vestido y ahí partió la lucha sí ahí partió la lucha pero no sería notable oye, mira vamos a seguir conversando vamos a cantar Metrópolis para que todo el mundo lo siga y por supuesto también para que ahora que ya se puede en algún momento volver a los eventos más tradicionales porque lo que le pasa a los cantantes a los músicos todos quieren volver a cantar sí y hay espacios donde ya se puede hacer y hay tantos músicos y técnicos que lo necesitan Martín y muchos artistas muchos artistas estábamos hablando del hombre que llevamos y el hombre que llevamos es una canción icónica te quiero pedir si me puedes cantar un poquito porque además tú hiciste algunos cambios de la letra y eso también tiene que ver con los tiempos y cómo obviamente ha ido evolucionando nuestra sociedad y cómo también cómo tú también veías la canción te voy a cantar un poquito y después sí, te canto un pedacito el hombre que yo amo tiene algo de niño la sonrisa ancha tierna la mirada tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante sabio e inteligente el hombre que yo amo no me teme a nada pero cuando ama lo estremece todo guerrero incansable busca de aventuras tiene manos fuertes cálidas y puras el hombre que yo amo sabe que lo amo me toma en sus brazos y lo olvido todo él es mi motivo es mi propio sol él me da alegrías que nadie me dio maravilloso ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Lindo, precioso tú! ¡Qué verdad que es un agrado escucharte y además uno empieza a acordarse tantos momentos porque son canciones que te he ido acompañando en la vida absolutamente tú decidiste hacer un cambio en la letra ¿cuál fue el cambio que hiciste? Decidí hacer un cambio hace varios años ya yo creo que por lo menos unos 10 años porque de repente empecé a sentirme incómoda y a tomar mucha conciencia de la letra de mis canciones y en especial esta y dije esta parte yo no soy así es la parte que dice vuela siempre lejos pero vuelve al nido dije ¿por qué estoy cantando? ¿por qué acepté esto? la verdad que tenía 20 años a mí me gustó la canción la melodía y encontré que era un exitazo cuando me la mostró Gogo Muñoz pero cuando la cantaba decía yo no soy así yo no perdono a un hombre que vaya y vuelva no soy sumisa al contrario no no soy bruja tampoco pero pero las cosas claritas pero las cosas claritas claro claritas y tampoco voy a dar ese mensaje a muchas mujeres que van a mis conciertos claro que vaya que vuelva cuando y que vaya cuando vuelva cuando quiera entonces mira hay gente de repente que puede malentender por ahí de repente han habido personas que dicen ay no se arrepiente de haber cantado la canción no no me arrepiento las cosas van avanzando y van evolucionando van avanzando no y aparte que tomas conciencia de algo que yo nunca he sido sumisa nunca claro en ese minuto no sé como cabra joven me encantó la canción y punto pero viste que se me caen los aros de nuevo ya y le cambié le cambié la conjugación porque no podía cambiar totalmente la letra porque no sé se me ocurrió cambiarle la conjugación vuelo siempre lejos pero vuelvo al nido pero no es que yo ahora me toca a mí sino que no es porque vuelo mucho en avión hay muchas versiones hay muchas versiones de esta canción que ya es un clásico y pongan atención pero sobre todo a la última versión el hombre que yo amo no le teme a nada pero cuando amo a nuestro mes todo guerrero incansable en busca de aventuras tiene manos fuertes cálidas y puras el hombre que yo amo sabe que lo amo me toman sus brazos y lo olvido todo el hombre que yo amo sabe que lo amo vuelo siempre lejos pero vuelve al nido el hombre que yo amo sabe que lo amo yo lo quiero loco pero loco me dio yo lo amo yo lo amo yo lo amo yo lo amo su carta fruta la perra hasta el loro ay Dios mío hasta el loro increíble icónica esta canción es icónica de verdad que sí de verdad y que linda ver las imágenes ahí que viste Camilo Sesto te impactó me impactó yo nunca pensé que él se sabía incluso me recuerdo en ese programa cantó el hombre que yo amo y cantó otra canción también creo que era un hombre secreto fue tan maravilloso para mí porque yo admiraba siempre a Camilo Sesto todas sus canciones entonces como quien le estuviera cantando canciones mías fue emocionante y Karol G que es una preciosa viste que lindo canta es canciones románticas es muy linda ella tú tienes relación con ella yo escribo un mensaje ella me mandó un video a través de una amiga en común que tenemos donde me decía Miriam tenemos que hacer algún día algo juntas y en fin linda preciosa yo la quiero mucho y fue una sorpresa para ti sí yo no me imaginé a mí me gustaba como ella cantaba me gustaban las canciones que tiene y cuando supe que era fan así como claro es que ahí te empecé a dar cuenta de cómo se han metido tus canciones en el corazón no solamente de las del público sino también de los artistas que van haciendo sí es una tremenda responsabilidad también porque ahí tú sabés que bueno todo este camino ha valido la pena es verdad de todas maneras